Agosto es el mes dedicado a los niños y empezamos a conocer Yo Solito, que tiene propuestas muy coquetas y divertidas para ellos. Sí, hola, ¿cómo estás Roxana? Acá estamos en Yo Solito, bueno, estamos promocionando lo que va a ser agosto, que es el mes del Día del Niño. Los esperamos a todos por ahora, pero estamos por trabajar, digamos, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. 25% de descuento en pago de efectivos, ¿no? Y, bueno, pueden visitarnos y van a ver que tenemos mucha variedad en lo que sea muebles, acolchados, salida de baño, muñecas, valijitas, bolsos paternales, bueno, un montón de cosas. ¿Arrancan desde bebés hasta qué edad? Hasta adolescentes. Como podrás ver, tenemos varios muebles de la línea adolescente, tenemos camas de guardado, acolchados, veladores, percheros veladores, cortinas, todo para la línea adolescente también. Para niñas y para niños. Para niñas y niños, exactamente. Y todo está preparado y pensado para ir armando de a poquito un juego, si uno así lo prefiere. Exactamente. Generalmente nosotros siempre trabajamos con la misma línea en la gama de laqueado, patinado, rosa, lila, celeste, azul. O sea que pueden ir armando, por ejemplo, un ropero, luego la mesita de luz, la cama, todo de a poquito. Y todo en composé. Todo en composé, exactamente lo sé. Siempre tradicional, las nenas de rosa y los nenes de celeste. Exactamente. El rojo también se impone mucho, tanto para varón como para nena. ¿Cunitas para recién nacidos que ofrecen? Tenemos desde catres, cunas mecedoras, cunas funcionales, distintos modelos, ya sea para nena, para nene, tenemos líneas rectas, con ondas, una variedad infinita. Para dormir, para pasear, para bañarse, para todos los momentos. Exactamente. Tenemos desde toallones, toallones delantales, saliditas de baño, un montón de cosas. La idea es visitarlos con tiempo. Exactamente. Que vengan con tiempo para poder recibir un asesoramiento y también podés conversar el hecho de, por ahí, si no tenemos disponible en stock algo, poder hacer el pedido, ningún problema en eso. En este Día del Niño, entonces, yo solito. Exactamente. Los esperamos a todos.